si te has preguntado que son una serie de aparentes estrellas que van pasando en el cielo nocturno que van en fila en línea recta hacia aparentemente hacia un mismo lugar pues parece muy extraño cuando van pasando por el cielo a decir verdad es algo que asombra y causa mucha conmoción mucha gente ha pensado serán extraterrestres que será será que serán meteoritos la verdad es de que yo mismo los he visto y me ha causado mucha conmoción pero indagando sobre esto investigando me he dado cuenta de que se trata de que son una serie de satélites que ha lanzado space x la empresa de Elon Musk dedicada a la exploración espacial y a la tecnología ha lanzado estos 60 satélites y los han lanzado con el propósito supuestamente de mejorar internet si eso lo han lanzado el 11 de noviembre y pues se han visto en diferentes partes del mundo que van pasando en fila en línea recta y la verdad es de que causa mucha conmoción muchos se preguntan será que es el fin del mundo pues si la verdad es de que como está escrito en la palabra en daniel 12 daniel capítulo 12 versículo 4 que dios le dice a daniel que selle estas cosas hasta que venga el tiempo del fin y muchos andarán de aquí para allá y la ciencia se aumentará dice la palabra de dios que la ciencia se ha aumentado y se seguirá aumentando más como señales de que el tiempo del fin se acerca cuídate mucho dios te bendiga